El último discurso a meses de que concluye el gobierno de Sebastián Piñera y quienes quieren llegar a la moneda en 2014, de inmediato tuvieron reacciones. Las críticas fueron similares entre los precandidatos presidenciales del pacto Nueva Mayoría, que si bien reconocieron logros, no quedaron conformes. Yo era esperado el Presidente de la República, sinceramente, una autocrítica en materia del daño que se le ha hecho a la fe pública en materia de estadísticas nacionales. Se habla de empleo, de grandes empleos, cuando en realidad tenemos una base muy baja desde el punto de vista de los recursos, de las necesidades de la gente. Pero, mire, no todo siempre es blanco y negro, hay que reconocer lo que se hizo bien y también señalar lo que se ha hecho mal. Yo celebro algunas medidas, por ejemplo, me parece bien que vayamos a tener kindergarten garantizado para todos los niños y niñas de Chile. Habría sido, bueno, mayor énfasis en los desafíos de la clase media, especialmente después de todas las denuncias de abusos, del tremendo endeudamiento. La única banderada opositora que no estuvo en el Congreso Nacional fue Michelle Bachelet. La expresidenta aseguró hace algunos días tener otros compromisos, actitud que fue criticada por algunos como poco republicana. Su mensaje lo transforma en un acto de campaña donde pretende comparar gobiernos con cifras bastante mañosas. Eso es hacerle daño a la República y el que asista o no a un candidato, que además tiene la condición de expresidente de la República, no creo que sea relevante. El candidato del PRO, Marco Enríquez Ominami, calificó de irrealidad el Chile descrito por el mandatario. ¿Cómo no reconocer un buen anuncio, la reforma constitucional sobre el kinder obligatorio? Buena noticia, felicitaciones al presidente. Pero fumarse las jubilaciones, fumarse el tema laboral en el país de la desigualdad, me parece a mí que es un silencio ideológico y yo debo expresar mi diferencia. Sin embargo, los precandidatos de la alianza salieron a defender al gobierno cuya gestión ambos están dispuestos a continuar. Cada familia, si reflexionara en su hogar con tranquilidad y con objetividad, creo que debieran todos reconocer que hoy día es un Chile mejor que el que tenemos hace cuatro años atrás. Y es por eso que queremos continuar esta obra que ha hecho el presidente Piñera porque yo creo que así se va construyendo un Chile más justo. Yo creo que fue un discurso muy macizo porque fundamentalmente se fue construyendo a partir de los hechos, a partir de las realidades. Esta es una gran base para cualquier candidato presidencial, un país que va para arriba, un país que va progresando, un país que en general, como usted hoy día, en todas las áreas hay avances. Balances positivos y negativos de una cuenta pública de cara a las primarias y con una clase política dividida por el debate presidencial. Beatriz Aput, CNN Chile.